Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura Es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte Ya sin más temores yo quiero gritarte este grande amor Amores, solo amores, es esto que siento Dime por qué cuando pienso Esto es grande amor en su versión en español, uno de los temas del nuevo disco de Il Bolo Que nos acompañan aquí en el estudio, Ignacio, Piero, Gianluca, ¿qué tal? Buongiorno a todos Me han dicho que os gusta mucho escucharos en español Que os gustan los matices al cambiar de idioma Que muchas veces se parece, pero que sin embargo es muy diferente Sí, claro, porque creemos que es una mezcla perfecta Cantar la música italiana también en español Ya tuvimos la posibilidad de estar mucho tiempo en Latinoamérica, sobre todo Y en México, en Argentina y muchos otros países ya de gira Y creemos que si tuvimos un éxito en Latinoamérica, ¿por qué no hacer lo mismo en España? Y por eso queremos trabajar mucho, duro, para hacer la misma cosa Todo encaja a la hora de traducir la letra Es decir, a veces habrá que retorcer un poco el idioma o no O todo encaja tal cual cuando hacemos el viaje de italiano a español No, 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 no Nos gusta más la versión en español de alguna canción Qué bueno Para contestarte, ¿no? Sí Es que nosotros no hacemos la traducción de la versión en italiano Pero tenemos personas que escriben la letra solamente para la versión en español Por ejemplo, no es la traducción literal de las palabras, de lyrics Pero es como una otra historia, ¿no? Otra canción, podría ser otra canción diferente Oye, ya traduciendo, il volo, il volo, supongo, es el vuelo El vuelo ¿Cómo se dice, cómo se dice il volo? Il volo Por ejemplo, en esta canción, Grande Amore Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Y en italiano es Dime por qué cuando pienso, pienso solo a te Es muy similar, ¿no? Sí, en ese caso Por eso hay algunas cosas que no se cambian Porque se parecen mucho, ¿no? Y tenemos una otra canción que se llama El amor se mueve El amor se mueve Pero en español se llama el amor verdadero Es un otro texto Es otra cosa Por lo tanto, podríamos hablar más bien de adaptación de los textos Que de la traducción de los textos, ¿no? Sí, como siempre hacen Sí, como hacen también Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli Y muchos otros, ¿no? En el disco hay canciones inéditas Pero también hay versiones, a vuestra manera De grandes clásicos como este Volando, 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 felice Y un alto del sol Y de ancor a pisú Mentre el mundo Pian piano es parida Lontano la lluvia Es una versión con mucha fuerza, ¿eh? Es una versión que le habéis metido ahí Vale casi para hacer spinning en los gimnasios Oye, ¿qué significó Eurovisión para vosotros? ¿Ha habido un antes y un después de la presentación de Eurovisión? Ya salió nuestro primer disco en 56 países en el mundo También en Europa Hicimos una gira en el 2011 Pero nunca hicimos conciertos aquí en España Por eso Eurovisión para nosotros fue la posibilidad de regresar en el mercado en Europa Fue muy, muy importante Y en el 2016 vamos a empezar una gira mundial Desde Italia en enero hasta Europa en junio Y vamos a hacer un concierto aquí en España Por fin, entonces Estamos trabajando para... Son 95 conciertos en todo el mundo ¿En cuánto tiempo? 95 95 ¿Por qué? No, porque en italiano se dice 95, ¿no? 90 Noventa, noventa y cinco Muchas gracias, profesor No, no, no Luego lo arreglan fuera del estudio ¿En cuánto tiempo los 95? En seis meses Cinco meses Oye, en España no hay ningún festival así importante de música Digamos, había antes el de Benidorm Pero en Italia está San Remo, ¿no? Que es el que os lanzó un poco ¿Por qué ese festival sigue funcionando tan bien? O sea, ¿qué es lo que tiene ese festival que no tienen otros? Bueno, es que en Italia hace muchos años que lo hacen Como este año fue la sesenta y cinco Sesenta y cinco, sí, sí Sí ¡Ah! Te la he vuelto Te la he vuelto Te la he vuelto Gracias, profesor Y como cuando nosotros hablamos de Italia, ¿no? Nosotros pensamos a la pizza, spaghetti y San Remo Y San Remo Porque San Remo es algo, ¿no? Tradicional de italiano Es como, es como, mira, es como Viña del Mar en Chile, ¿no? En toda Latinoamérica, misma cosa Y este año lo ganó el bolo, San Remo Y entonces, sí Hay que dar Con gran amor Que te quitan lo ganado Es que es lindo como el abuelo de Gianluca Le dice siempre Yo vi ganar Moduño En el... Que estaba a volar, ¿no? Y hoy veo ganar mi... Mi nieto Mi nieto Mi nieto Mi nieto Mi nieto Profesor, ¿qué te está pasando? ¿Qué pasa? Espera, espera ¿Y sobrino es? Es el hijo de un hermano Mi nieto es para el abuelo Es mi hijo para el tío Exacto Sobrino para el tío Bueno, yo... Lessons number one No hay que cambiar ninguna canción por esto, ¿no? Yo no Vale, vale Bueno, queremos que el bolo salga unido de este estudio, ¿eh? No quiero... No quiero espados No peleéis, no peleéis No peleéis, muy bien Así me gusta Yo te amo Y no quiero gritar Pero la voz del alma Solo sabe cantar Yo te amo Yo quiero gritar Y esta noche no puedo ni hablarte aunque quiera Porque lloraré Además del libro Además de... O además de la gira y el disco Quiero decir, además hay un libro Sí Sale a la venta en Italia un libro Sale el 15 de octubre A mitad de octubre Y también va a salir en español No creo en octubre Un poquito más allá Para navidad, por ejemplo Sí, para navidad creo ¿Y qué contáis en el libro? Nuestra vida La verdad debe ser Con los pobres que sois Porque un par de meses atrás Salió un libro Pero que no sé quién lo sacó Lo hizo, ¿no? Lo escribió Y no dice toda la verdad Es como Wikipedia, ¿no? Sí Cuántas noticias en internet Y lo escriben en un libro Pero no es nuestro libro Y entonces decidimos Gracias a Rizzoli De lanzar este libro Con toda nuestra verdad Nuestra historia Y cómo la cuenta El Bolo Y cómo la gente puede leer Desde Wikipedia Somos nosotros que hablamos Por eso Siempre mejor acudir a las fuentes Sin duda Oye, en esta última canción Sobre todo se ve ahí Un toque operístico Digamos ¿Os gustaría hacerlo? Pero esto es pop Mira, esto es lo que El Bolo hace Y es un poco como Mira Todo empezó con Andrea Bocelli ¿No? Nuestro manager Fue el que descubrió Andrea Bocelli Hace 20 años Y pasó la misma cosa Con nosotros Nos encontramos en el 2009 En un programa televisivo italiano Como La Voz Kids ¿No? La misma cosa Y nos ¿Cómo se dicen? Puñeron Nos puñeron juntos Sí, sí, sí Pusieron juntos Sí Y lo que estamos haciendo Es cantar el pop lírico Pero en una manera un poco más moderna Porque es la primera vez que Chicos de 20 años Cantan este género musical Ah, 21 ayer 21 ayer Ayer fue tu cumpleaños Sí, sí, sí Felicidades Felicidades Porque como ya saben Existen ya muchos Que cantan el pop lírico Como Il Divo Como Josh Groban Andrea Bocelli Y lo que pasa es que Tienen más de 40 años Nosotros tenemos 20 años Es completamente diferente No siempre es una transición fácil Hay veces que se nota Que esas voces educadas Podemos Sí, podemos decir Que es algo único ¿No? Pero os gustaba la ópera Me imagino Porque si no No es comprensible A ti te gustaba ¿No? Te lo sé ¿Y aún sigues pensando en En lograr un futuro por ahí? Sí Claro que sí Pero Yo me imagino un futuro Juntos El bolo Pero un día ¿Quién sabe? Hacer una ópera En la escala de Milano O Metropolitan Y si tú vas a venir Nuestros conciertos Puedes mirar La tres personalidad De nosotros Y yo de los tres Es lo único que canta Ópera realmente Como Tosca Y como no puede ser La tabernera del puerto Y por eso es un ¿Cómo se dice? Un gol Pero en un futuro Una meta En un futuro Quién sabe Hacer algo Los tres Algo Que probablemente Pueden imaginar Mira Los tres tenores Exacto 2.0 No vamos a decir nada Quién sabe Solo imaginas Después 25 años Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Sí, ahí lo dejamos Oye, habéis contado Para una parte De la producción del disco Con Emilio Estefan Uno de los grandes Ah, Emilio ¿Cómo ha sido esa experiencia De trabajar con Emilio? Emilio es un productor Número uno Y es una persona maravillosa Y con ello Fuimos juntos En el estudio Trabajando juntos Y también Con los dos productores Los otros productores Como Celso Vali Que en Italia Produció Laura Pausini Eros Ramazzotti Bocelli Bocelli Vasco Rossi Todo Todos Y Cheche Alara Es un productor americano Que producido Tres canciones De nuestro álbum Sí, que vamos a encontrar En Los Ángeles Porque El 8 de octubre Vamos a cantar En la primera edición De El Latin American Music Awards Es muy importante Es como American Music Awards Pero de la música latina Enrique Iglesias Pitbull Shakira Vamos a estar todos juntos En este evento Muy, muy importante Si os dejáis a Donald Trump Trump Sí, bueno Tengo curiosidad Por saber De dónde Os viene el español Que habláis Porque aquí en España Todo el mundo se cree Que sabe hablar italiano Porque cambiamos cuatro palabras ¿Verdad? Por culpa de Rafael Acarra Que no creemos Por culpa de Rafael Acarra Todos nos creemos Que sabemos hablar italiano ¿De dónde viene el español Que habláis? ¿Por qué? Porque nuestro primer productor Era chileno Humberto Gatica Humberto Gatica Y entonces empezamos a hablar Spanglish con él Y nada Después las fans Y pasamos Hemos pasado mucho tiempo En Latinoamérica Y nada Empezamos a hablar Y hicimos Como tres giras En Latinoamérica La novia latinoamericana Es cuando más se aprende Es la mejor escuela ¿Quién quiere una novia española? No, yo España no Pero las españolas son bonitas Se parecen Se parecen ¿Sabes qué? Se parece Argentina Las mujeres argentinas Se parecen mucho A las mujeres españolas Sí Pero españolas son españolas Argentinas Sí, claro En otro acento ¿Viste? Otro Sí, yo me llamo Sean Luca Sí Os estáis metiendo En un jardín Que no te quiero decir Bueno, dejadme que diga La fecha del concierto Al menos en Madrid Palacio de Congreso Es 21 de mayo De mayo El año próximo 21 de mayo Tendréis 21 años A lo mejor alguno más ¿No? Yo voy a tener 20 años En junio del próximo año Sí, bueno ¿Tú todavía? 21 21, 21 21, no sabes la tu edad 21 Me olvidé Bueno chicos Silvolo nos ha acompañado hoy Ignacio, Piero, Gianluca Muchísimas gracias Gracias a vos Buongiorno Amici Hasta pronto Chau 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 ¡Gracias!